Gracias a Dios estamos aportando al grupo, estamos aportando al equipo y eso nos tiene satisfechos, no solamente apareciendo en el marcador, sino participando, teniendo protagonismo. Lo vimos con mucha intensidad en el partido, mucho derroche físico. Realmente me siento un afortunado por mi estado físico, no tengo ninguna lesión, no cerré con ninguna lesión. Cuando dejamos el fútbol a nivel profesional y que ahora lo disfruto y realmente para mí es una bendición. Wow, sufrido, partido bien sufrido. ¿Qué te puedo decir? Sinceramente los equipos aquí no dan tregua, no dan tregua y se nos está complicando. Tres puntos más hicimos, gracias a Dios, pero nos están apretando mucho. Sí, bueno, el equipo con todo y eso vuelve a sacar este resultado. Sí, como te digo, Carlos, tres puntos más, vamos sumando, pero no estamos metiendo goleadas como anteriormente, ya nos están conociendo y nos están apretando, nos están golpeando, se están cerrando mucho. Pero ahí vamos, Carlos. Poco a poco estamos buscando ese objetivo, ¿verdad? Y usted habla del nivel de la liga, porque en otro de los partidos Villafil, Chupacabra, se le ha parado y le ha ido sacando un empate. Bueno, eso es lo que te quiero decir, que estos equipos pequeños nuevos que han entrado aquí a la liga se están sabiendo plantear. ¿Qué te puedo decir, men? Esta liga realmente para mí es la mejor liga de Honduras. No hay otra liga como esta liga de veteranos de San Pedro Sul, hermano. Uno pues ha optado por lo mejor y lo mejor es haber traído a estas dos personas que saben de fútbol, ¿verdad? El profesor Mario Roberto Beata con un recorrido pues tremendo en China, técnico, estuvo con Maratón, estuvo también de asistente en el Olimpia con Cosellantes, que más puedo pedir. Y aquí el compañero José Fernández, pues que también tiene un recorrido bárbaro en lo que es ligas burocráticas. Entonces son personas que realmente son conocedoras del fútbol. Mario, ¿qué significa para usted estar ahora con el equipo Maratón Veterano? Siempre hemos estado cerca con Víctor, nos une una amistad de antes ya y cuando hablamos, él me pidió que le acompañara en el proyecto que tiene. Alegremente acepté, siempre habíamos tenido la conversación de poder participar y nunca lo se había hecho posible. Pero posible, ahora se hace posible y estamos contentos de estar aquí participando y divirtiéndonos con ellos. ¿Qué tal ha encontrado el grupo? Bien, un grupo de viejos conocidos y buenos amigos que estamos tratando de divertirnos seriamente, que ese es el lema que nosotros manejamos. Siempre con responsabilidad porque uno tiene que, en esto nunca se retira uno de jugar fútbol, no hay jugadores retirados. Aquí estamos activos todavía, jugando, divirtiéndonos y lo bueno es que esta liga es competitiva y eso hace más vistoso cada partido. ¿Dos triunfos ya en las primeras dos acciones que ha tenido? Sí, sí, esperamos seguir por esa senda del triunfo, lo que hemos hablado con Víctor, ya sabemos las cosas que él quiere para el equipo y estamos en ese trabajo de ir conociendo a los muchachos que no conocemos más que todos, pero de ahí el grupo está fortalecido, el grupo está cada vez agarrando más confianza y vamos por buen camino. No, claro, claro, ahí estamos con este grupo muy bonito de Maratón Veteranos, darle gracias también a Víctor Lloja por la oportunidad de estar ahí al lado de Mario Roberto Beata, un líder, siempre fue un líder dentro de la cancha y afuera igualmente, una gran persona. Muchos creen que manejar un grupo de ex jugadores que tuvieron en Liga Nacional es fácil, pero hay que tener ese tacto. No, claro, claro, lo bonito de este grupo es ese, de que aquí somos un solo grupo y los llevamos como hermanos. La verdad, la verdad que valga la redundancia, el apodo de este profesor es moño, pero aquí no sé por qué le dicen moña al hombre, pero es moño, moño. Gracias. Gracias.